Bueno mi gente y siguen los atracos en la extranquila ciudad de Montería porque ya tranquila no es, ya uno no puede caminar por ahí tranquilito porque enseguida llegan los amigos de los ajeno y vienen ni corto ni perezoso, te arrebatan de lo que es tuyo, sea lo que sea, pero te lo quitan. Como es el caso que ocurrió ahí cerca de las instalaciones de Oro Córdoba entre Avenida Primera y Carrera Segunda con Calle 38. El man iba ahí, vino el otro y fue, no aguanta, la verdad no aguanta porque tú te trabajas tu aire para que otro venga y te lo quite. Eso no pega ni con gota mágica, bueno, a cuidarse porque el lampa anda arrebatado sin palabras.